Lico, licor tomaba y amanecía siempre de parra y cuando estaba tomando siempre gritaba no veo nada Lico, licor tomaba y amanecía siempre de parra y cuando estaba tomando siempre gritaba no veo nada Lico siempre decía nada más es que luego nos vamos pero así seguía pidiendo vino y amanecía No veo nada, no veo nada Lico borracho siempre gritaba no veo nada, no veo nada seguro está desvelada No veo nada, no veo nada Lico en la cuenta siempre pagaba no veo nada, no veo nada voy a dejar la tomada Saludos hasta la comarca lagunera Lico, licor tomaba y amanecía siempre de parra y cuando estaba tomando siempre gritaba no veo nada Lico siempre decía nada más es que luego nos vamos pero así seguía pidiendo vino y amanecía Lico borracho siempre gritaba no veo nada, no veo nada seguro está desvelada No veo nada, no veo nada Lico la cuenta siempre pagaba no veo nada, no veo nada voy a dejar la tomada No veo nada, no veo nada Lico borracho siempre gritaba no veo nada, no veo nada, seguro está desvelada no veo nada, no veo nada Lico la cuenta siempre pagaba no veo nada, no veo nada, no veo nada voy a dejar la tomada No veo nada, no veo nada Lico la cuenta siempre pagaba no veo nada, no veo nada No veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada